El día de hoy seguramente ya muchos de ustedes tienen la cabecita del MiiWin o la cabecita Moai o la cabecita de piedra Y obviamente amigos déjeme decirles que el día de hoy al parecer Garena estaría preparando un evento sobre el tiempo del MiiWin Por favor paren los memes Si amigos un evento relacionado al MiiWin a la cero hora del MiiWin Bueno déjeme decirles amigos que este evento no estaría llegando solo sino que sería una colaboración especial con una marca que nadie se lo esperaba Así que el día de hoy amigos vamos a ver como sería esa colaboración y por supuesto que cositas gratis van a dar Y por supuesto pues obviamente vamos a hacer MiiWin ¿no? Bueno primeramente déjeme decirles amigos que el evento la cabecita de piedra con toda la skin gratis y obviamente con los tenis blancos El día de mañana ya se acaba así que pues aprovechen en completarlo todo porque ya mañana desaparece Si amigos el día de mañana ya no tenemos este evento de hecho ya desaparece todo el evento de lo que sería Siente Tu Estación así que aprovechen ahorita mismo Bueno obviamente ya solucionaron todo el problema ¿no? Es decir pues ahora ya puedes conseguir todos los tokens de hecho después de cada partida también te van a dar token Así que pues aprovechen todo esto rápido porque ya el día de mañana desaparece Anota eso, anota eso Pero bueno ahora sí amigos ya me encuentro en lo que sería el evento del MiiWin De hecho la colaboración sería Jilay por Free Fire Obviamente pues esta colaboración ya está llegando poco a poco en algunas regiones Como pueden ver amigos por la compra de unos productos y todo eso pues estaría con el símbolo de Free Fire y todo eso Y obviamente aquí también nos aparecen los regalitos que te van a dar ¿no? Como pueden ver tenemos primeramente al pingüinito del señor Wager Muy malo Siguiente Obviamente pues yo sé que muchísimos de ustedes ya tienen esta mascota Porque esto pues te dan gratis o seguramente les costará oro Bueno creo que ya todo el mundo tiene el pingüinito ¿no? Pues sí wey no mames A ver ya luego del pingüinito aquí también tenemos lo que sería Uy tenemos aquí amigos una camiseta o una camisa especial de Jilay Que esto obviamente ya les había enseñado ya anteriormente Ah caray eso sí me interesa ¿eh? De hecho en algunas regiones como les digo ya había salido y pues obviamente ya hemos visto esto ¿no? En serio me lo juras Bueno es una camiseta de colaboración amigos de color azulito que de hecho está muy bonito Tiene como que tipo así pinturas de vaquita solamente que de color azul con negrito Atrás lleva pues obviamente el logo de Jilay y todo eso Y esta camiseta amigos déjenme decirles que no es para cualquier personaje Sino que solamente es para el personaje Andreu y nada más Si justamente estuve viendo esto de hecho pues ustedes ya saben que esta camiseta es exclusiva solamente para ese personaje Se cancela todo Así que pues si te lo consigues gratis o es decir pues si llega gratis esta colaboración y todo eso Solamente va a ser para el personaje de Andreu y nada más Mejor escúpeme en la cara wey si no me vas a dar nada Pero ya luego de eso amigos Luego de haber conseguido la camiseta exclusiva de Andreu Y obviamente haber conseguido pues el pingüinito y todo eso Aquí tenemos lo más interesante de todo que sería la barbita o bueno Mewin en versión Andreu Si amigos aquí nos van a dar el aspecto de lo que sería Mewin que de hecho se ve muy musculoso Obviamente pues ustedes saben que esto de hacer Mewin pues te pone musculoso y todo bonito no Este sería el aspecto amigos como pueden ver pues obviamente se llama Andreu barbeado Esta sería la barba o pues obviamente luego de ser Mewin pues obviamente quedarías así todo facherito Obviamente se le ve pues como en las imágenes no como en el meme sale Pues así se le ve igualito No me lo vas a creer causa A ver como pueden ver amigos este sería un aspecto como un maquillaje o algo así Que igualmente pues se ve muy bueno de hecho también te estarían dando 500 doritos A ver esos 500 doritos pues igualmente no sirve mucho no Como que no Pero lo que si nos sirve amigos sería el maquillaje que de hecho pues esto se le ve como que muy Goku esta vaina es seria Es que de verdad amigos esto se ve muy interesante y obviamente yo sé que si esto llega gratis Que de hecho va a llegar gratis con la colaboración y todo eso Yo sé que todo el mundo seguramente lo va a usar solamente por el meme Claro que si No lo sé amigos diganme ustedes que tal les pareció este maquillaje o bueno esta cosita del Mewin y todo eso Igualmente como pueden ver pues se le ve todo feitadito no Es decir se le ve así todo como que muy musculoso su cabecita y nada más Igualmente no tiene nada de maquillaje solamente pues es como que la forma del Mewin y nada más Solamente es así como que una boquita perfecta y ya está Luego de ahí pues no tiene nada más no le cambia ningún aspecto es decir no le cambia ni siquiera los ojos Ni siquiera tiene un tatuaje ni nada de eso Solamente es como una boca perfecta y nada más así que pues tampoco no está nada mal no Esta si es buena si 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 me gusta Bueno ya luego de eso estuve viendo amigos que no hay nada más es decir solamente van a dar eso gratis por el momento Como pueden ver pues obviamente la cabecita de piedra también hace como una similitud de lo que sería pues lo que están ya regalando aquí Igualmente pues ya hay muchísima gente que ya está usando la cabecita de piedra pero pues igualmente esto amigos de verdad va a estar muchísimo mejor eh Tampoco te emociones ya O sea fuera de bromas amigos pues esta colaboración yo creo que va a ser como que lo mejor para todos los pibardos Está bien Ya luego de eso tenemos amigos una nueva ala delta del ajolote que uy 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 miren eso amigos Que hermoso Oye pues esto la verdad que si está muy interesante de hecho lo estoy viendo y al parecer va a estar llegando en lo que sería la tan en estas semanas o de repente en el próximo mes Obviamente pues sería una ala delta así como que tipo que vuelan y tiene pues un inflable de ajolote y un mini ajolote cargándolo No No les voy a negar amigos pero esto la verdad que si se ve muy pero muy curiosito Obviamente pues viene con su efecto de agüita que va a ir como que en el cielo así botando agüita y todo eso Esto la verdad no me van a negar amigos pero realmente si se ve muy curiosito y lo mejor de todo que pues está muy bonito ¿no? Sí Muy aparte de eso amigos justamente estuve viendo que también tenemos un emote de lo que sería pues este nuevo efecto y todo eso ¿Qué sería este mote amigos? Donde igualmente sale del cielo volando con su efecto de agüita todo eso sale bailando con su inflable que está muy bonito Al final sale así con su agüita caendo y pues luego dice desaparece ¿no? Oye pues este efecto sería como que animación de entrada para los equipos es decir cuando tú vas a entrar a la escuadra de tus amigos y todo eso Va a aparecer eso y la verdad pues eso si está muy bueno amigos A ver el único detalle de aquí amigos que lamentablemente no sé si esto sea cierto pero al parecer va a estar llegando en una torre de token No ya no quiero no quiero No lo sé amigos yo espero que realmente al menos pues alguien recarga de diamantes o de repente salga una ruleta de diamantes Pero déjame decirles que hablando de ruleta de diamantes tenemos también otro evento muy interesante Que sería este evento de ruleta de diamantes de una skin y también de una skin de hombre que no se lo van a creer pero realmente se ve muy bueno ¿En serio? Me vale 3 hectáreas de... A ver primeramente tenemos este franco amigos que de hecho pues no me van a negar pero está muy simple solamente tiene como que un efecto así de arco iris Igualmente para ser simple amigos pues está muy bueno ¿no? O sea fuera de bromas amigos esto realmente si me ha gustado demasiado y tiene más dos velocidades de disparo y más una velocidad de movimiento Tampoco... tampoco te emociones ya Oye pues esto fuera de bromas pues yo si lo compraría ¿eh? O sea de verdad amigos esto si me ha encantado demasiado ¡Está bien! Ya luego de esto amigos aquí tenemos algo muy interesante que sería una skin de hombre pero no cualquier skin de hombre Sino que esta skin de hombre amigos que tiene con efecto de galaxia y de hecho pues el busito y todo también tiene como un efecto así del aniversario del sexto aniversario del año pasado ¿no? Ah no más y cierto Esta sería la nueva skin que ya estaría llegando próximamente amigos es una skin pues tipo como que clásico o tipo como que aesthetic por así decirlo Tiene unos zapatos blanquitos también tiene un buzo así tipo arco iris Tiene su chompita que igualmente sale efecto a la hora de que corres También tiene su cabellito de color plomo O sea fuera de bromas amigos esto la verdad si está muy bueno y para ser simple pues esto si está demasiado bueno Oye tranquilo viejo No les voy a negar mis panas pero esto realmente si me gustó demasiado y si es que llega un evento así de ruleta de diamante O sea fuera de bromas yo si lo voy a comprar ¿eh? De verdad amigos yo si me lo voy a comprar Mamá huevo Digo blu 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 blu